coleccionistas como están aquí estamos con un nuevo vídeo nos acaba de llegar un nuevo pedido un nuevo envío pero la suerte que tenemos siempre es escogido por la sunat para el reconocimiento físico bueno si supieran este pedido estuvo bastante tiempo o mejor dicho fue el pedido más esperado que bárbaro todos los inconvenientes sabidos y por haber se presentaron si supieran bueno pero lo importante es que ya lo tenemos aquí entonces solamente queda disfrutarlo veamos ajá ajá como ya sabemos los chichitos entonces ya tenemos por aquí ya les voy a decir nos ha llegado más juegos de mesa ahí están ajá ahí están qué será esto acá hay otro juego de mesa que ya lo vamos a estar teniendo en ajá muy bien los entendidos en el tema ya saben o ya se imaginan qué será esto a ver acá tenemos algo vamos a ver vamos a ver ya está pesadito ya 12 de 36 la verdad no sé qué es la verdad no sé qué es a ver vamos a ver a ver vamos a ver qué ha llegado aquí ahorita la verdad no se me ocurre qué puede ser yo sé todo lo que está llegando acá pero como perdón muy bien acá está otra y que no lo veo pero lo más esperado por nuestros clientes unos clientes que ya te quieren comer vivo por un día dos días de retraso o acá está todo el material yo me imagino que sacando esto está lo que estoy diciendo a ver solo hay más juegos de mesa código secreto muy bien ahí está la ensalada de bichos ajá ahí están muy bien entonces esto es todo lo que nos está llegando ya para este para este evento ya de mañana de mañana el débil de ahí muy bien entonces eso fue nuestra apertura de caja de esta nueva oportunidad muy bien entonces por favor síganos en nuestro canal de youtube denle like compartanlo por favor siempre estamos que podamos subiendo no siempre estamos queriendo subir vídeos y bueno esto es uno uno nuevo entonces hasta el siguiente vídeo muchas gracias adiós adiós